El final El final de la liga de descenso No, descenso MX Mineros, el primer partido Mineros 1 Y Juárez 1 Y Juárez tu casa ganó con un gol Y pasó Juárez a la final La primera vez que Juárez va a la final No, no, ya tiene mucho A Tante El primer partido A Tante ganó En su casa cero Uno a cero Y después Lobos ganó Tenían Lobos Tres a dos Y la Tante con más goles Fue a la gran final A Tantes Y A Tante Juárez A la gran final La gran final Y para el lunes voy a decir Quien ganó la gran final Quien ganó la gran final De la liga de descenso para tener un boleto Tener un boleto para ir a la mayor Para ir a la liga MX Y a ver que pasa A ver quien es a punto Un boleto Un boleto Y después falta otro Otro boleto Para ir a la liga MX Para ir a la liga MX Para ir a la liga MX Y a ver que quien gana La gran final La gran final Los favoritos Es la SANTE Esa es la favorito Y a ver que quien gana Voy a decir Para el lunes voy a decir Quien gana Quien ganó La gran final La gran final Va a ir a la liga MX Ponganla aquí abajito Y ya Y ponen A ver que quien gana Más éxito No tengo mucho Tengo como test A ver test Que me ha solicitado Me ha puesto allí Y a ver que pasa Más adelante No tengo mucho No tengo mucha fama A ver que pasa Más adelante A ver que va a haber otros temas Y aquí ponen La gente que Me dicen Que quiere Que hable Otro video Que quiere que hable Para Otro video Aquí la gente Pone aquí abajito Que quiere Ver de mi Ok bye